Música Konichiwa amigos de Sector Comic Game X Bienvenidos al video con las novedades manga de la semana Semana número 3 del 2019 Y que fue lo que llego Bueno de Panini Manga México El Horemono Gatari número 9 Vean esta portada homenaje a Ryu de Street Fighter Y bueno aquí está la contraportada Precio 89 pesitos Lo estaremos checando Que más llego este bueno pues ya saben que es de corte ya hoy Love Stage Ese se lo voy a ceder a nuestra colaboradora La Chancha Rules Síganla en el Twitter Ella es la que se encarga de leer y hacer las reseñas de estos títulos Este tiene un precio de 99 pesos Y bien Sensei ya número 6 Ya el tomo número 6 de esta Ultimate Edition Su precio de 139 pesitos Y bueno también llegó otro título pero pues no lo puede comprar Que también lo estoy leyendo El Soul Eater Ya lo estaré adquiriendo en la semana Pues vamos a ver que más novedades llegaron en imágenes El Soul Eater Y bien pues que tal las novedades También llegó una novedad de Kamite Manga Bueno pues ya también está en la lista De novedades para esta semana Bueno pues espero que les haya gustado Este pequeño video Ya estaremos checando estos ejemplares Les debo todavía reseña Del tomo 3 y 4 No, 4 y 5 Y ya lo estaremos subiendo esta semana Ya hicimos el video Nada más falta terminar de editarlos Bueno pues espero que se suscriban A este canal, compartir, comentar También los esperamos En Facebook, Twitter, Instagram Y nuestro blogspot Nos vemos en el siguiente video Bye bye Hola, aló, aló Ya todos mis deseos se han vuelto de a mitad Hola, aló, aló Estoy aquí viviendo Hola, aló...